El FC está en el micrófono, siberiano, el invicto y el quinto señor Flow de barrio pa' los sabios, escucha la intención del mundo Del imperfecta, es la narración La manera de rapear que tengo es fundamental Para hacerme único y diferenciarme del resto Por eso manifiesto, lengua filosa, clérigo, cotiza Represento, esto es lo mío, mi tío, en mí confío Buscando lío, te pega el frío, no por frío Conciencia sucia, mucha escucha, el invicto por esto lucha Me desplazo sin capucha, hardcore como la cerveza te embucha El FC está en el micrófono, siberiano, el invicto y el quinto señor Flow de barrio pa' los sabios, escucha la intención del mundo Del imperfecta, es la narración El mundo del México está en el micrófono, siberiano, suena Que los barrios sirven de escenario Alojando el buque donde surgen Cautales musicales que aturden de lunes a lunes Infópatas matando ególatras que aburren Que no construyen, que incluyen galardones Sin dones con la boca arriba Que le pone escaso contenido que le expluye Seguiré cantando Lo que siento y pasa Subiriendo ideas, criticando en versos Saúl, chimpos, consellas, seguiré rapeando Rap, rap, amor, fin, ruta, ensambla De los noventa, representación exacta Rap, rap, amor, fin, ruta, ensambla Música en banda, cultura es banda Rap, rap, amor, fin, ruta, ensambla El FC está y el polémico, rincuente no venido Rap, rap, amor, fin, ruta, ensambla Es el sonido que se mezcla en Cotiza Gang